Mañana con 46 minutos, mucha atención a este informe de último momento, mucha atención, se reporta un fuerte accidente de tránsito y lamentablemente ha dejado una mujer muerta en la capital de la República. Mucha atención a este informe de último momento, le mostramos imágenes, esto en cercanías del anillo periférico, exactamente en el anillo periférico a la altura de los laureles residencial Francisco Morazán y colonias aledañas. En este accidente se ha visto involucrado un vehículo tipo turismo y un trailer y lamentablemente producto del fuerte impacto en este accidente de tránsito que se ha suscitado hace algunos minutos, hay una mujer que ha fallecido. Ya se habla preliminarmente del nombre de la víctima, quien se trasladaba en su vehículo, el Quipadilla, una mujer muerta. Es el saldo fatal de este fuerte accidente de tránsito que se ha registrado. Hace algunos minutos en el anillo periférico en la capital de la República, a la altura de la colonia Los Laureles. Vemos que ya hay presencia también en el lugar, según nos manifiestan de la Policía Nacional. Se desconoce cómo habría sido exactamente el accidente, si por exceso de velocidad, pero lamentablemente se ha informado que una mujer ha fallecido. Ya estaremos ampliando esta información con nuestros compañeros aquí en la capital de la República. Muy triste, una mujer que no sabemos si iba hacia su trabajo, pero el cuerpo ha quedado atrapado dentro del vehículo y lamentablemente ella ha fallecido en este accidente de tránsito registrado hace algunos minutos. Ya estaremos ampliando desde el lugar. Pero antes...